Mañana llega a nuestros cines Gravity, una película de Sandra Bullock y de Josh Clooney que para muchos marca un hito en el cine espacial. Sí, porque las imágenes son tan espectaculares como realistas. Hemos querido comprobar con un ingeniero aeroespacial hasta qué punto esta película es o no de otra galaxia. Hoy vamos al cine con los ojos de Matías. Es ingeniero aeroespacial, ha trabajado en la ESA y ahora es especialista en órbitas bajas alrededor de la Tierra para misiones de observación. Primera impresión tras ver Gravity. Un agobio tremendo. Una película como esta permite sensibilizar a la gente sobre el espacio. Digámoslo, un poco menos guay que parece en una peli de ciencia ficción clásica. Voy a la deriva, me recibe. El espacio, que se lo pregunten a los personajes de Sandra Bullock y Josh Clooney, puede ser un territorio tremendamente hostil. La sensación de peligro permanente, que cualquier detalle, como el frío que hace en la Soyuz en algún momento, puede ser mortal. Duras condiciones y otro peligro detonante en esta historia añadido por la mano del hombre, la basura espacial. Que es más o menos lo que dicen en la película al principio, que algo se ha chocado con algo, que ha chocado con algo, etc. Y de repente... Aspecto destacado de la película, el sonido, que no se transmite en el espacio. Lo único que conozco que lo hizo bien es Kubrick en 2001. Pero todos los demás te echan cañones de láser que hacen chuchuchú y cuando pasa la nave hace... Gravity toma tierra en los cines este viernes. Dile que no voy a rendirme.